Consólame la mano de Blanca Nieves. Pero no es necesario que siga luchando por su amor. ¿Cómo? No sabe la noticia. ¿Qué odio? ¡Ay, qué mundo cruel! ¡Una fatalidad! Blanca Nieves salió a dar un paseo y se perdió en el bosque negro. Nunca más lo dijo. Estoy desconsolada. Tienes triste. Pero, pero majestad, ¿cómo puede ser? ¿Quieren que vamos a ver esta bebida para calmar? Sí, gracias. Majestad, si usted me lo permite, yo mismo iré a buscar a los... No se preocupe, no hay nada que podamos hacer. ¿Cómo nada que podamos hacer, majestad? ¡Ah! ¡Ah, mi cabeza! ¿Qué tenía esta bebida? ¿Algún tipo de veneno? Yo me voy de aquí mediante. Yo solo quiero ser feliz. Una moción de amor número nueve no le hace mal a nadie. ¿O será número siete? Yo obedezco solamente a mi ama y señor, mi rey. A ella me aferro con toda la fidelidad de un perro. ¡Oh, qué limpio! ¡Chicilas, chicilas, 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 chicilas! ¡Chicilas, chicilas, chicilas! ¡Agárralo! ¡Maldición! ¿Qué pasó? ¿Posión de amor cañino número 6? ¡No! ¡Maldición! ¡Contrólelo para darle sentido! ¡Y desaparezcan con él! ¡No! ¡No haga eso, majestad! ¡No, por favor! ¡Hay un límite! ¡Hay un límite que rompe el deseo! ¡Sigue a la más bella de todas casarse con un perro! ¡Y un perro maleducado más encima! ¡Cálmate, reina! ¡La belleza es tu poder! ¡Oh, mi belleza, reina! ¡Usted ha sido la más bella de todas! ¡Pero eso es! ¡Ya no veo una criada muy bella! ¡Ropas viejas y sucias! ¡No pueden esconder su belleza! ¡Su belleza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tu belleza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, mi belleza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Atrás de las negras colías, más allá del bosque, en la casa de los siete meninos, vive Blancanieves, que todavía es la más bella. Blancanieves está viva, es la más bella entonces, ese que está en sus manos es el corazón de la cabra. El corazón, entonces fui traicionada, maldición, maldito cazador. Blancanieves morirá, antes de que termine ese día, sacaré a Blancanieves de mi vida para siempre. Cazador, cazador, Blancanieves está viva, ¿cómo osas engañarme a ti? No fui capaz de matarla, Blancanieves tiene un buen corazón, es muy querida por todos. Nuestra majestad es cruel, ambiciosa y está llena de odio. ¡Qué increíble! ¡Desaparece de aquí! ¡Vete a mi reino fuera de mis tierras! ¡No te quiero ver nunca más! ¡Jamás encontrará a alguien que quiera matar a Blancanieves! Además, Blancanieves es mucho más bella que usted, ¡mucho más bella! ¡Mucho más bella! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mucho más bella que la muerte! ¡Rébor cuidará de ti y las tinieblas acariciarán tu cuerpo! ¡Rébor, tú hagas lo que mejor os hagas de hacer, más de cazador, a no ser que te arrepientas. ¡Qué maté a Blancanieves y qué fila mergosa rodillas! ¡Jamás prefiero la muerte! ¡Rébor! ¡Muy bien, trébor! ¡Celebremos con la sangre de nuestra victoria! ¡Cree que un simple cazador podría impedir mis flacos! ¡Pero quién pagará más caro!